No. Solo me importan mis hijos. ¿Qué será de ellos? Me perdonarán el haberles dejado tan solo. No. Marianita, sentada en su cuarto, no paraba de considerar. Si pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Como lirio cortaron el lirio. Como rosa cortaron la flor. Como lirio cortaron el lirio. Más hermosa su alma quedó. No. 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 triste en Granada, las campanas doblar y doblar. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar.